He decidido olvidar de mi vida que no sigo más Con la mentira de decir te quiero sin sentir amor Porque no todo mal principio desde su principio tiene un buen final Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Yo lo he comprobado porque el nuestro nunca ha sido la excepción Nos peleamos y volvemos, nos besamos sin sentido Y ante el mundo aparentamos que es amor lo que vivimos Cuál amor si estás perdido, cuál amor si estás dormido Yo soy el mismo que lloró Aquel quien te pidió un día que no te fueras Y algo en la vida me cambió Pero hoy sigo siendo yo Y esta vez soy quien te deja Me duele tanto, tanto a Dios Cuídate y le dices a mi hijo que perdone lo sufrido Solo quise darte amor Amor, amor, amor Porque juntos construimos como yo se acendellamos Y la brisa lo tumbó De donde amor no tengo amor Me pides luz, no soy la luz La luz es Dios Yo no soy Dios Lo que era yo Te lo llevas tú De donde amor No tengo amor Me pides luz No soy la luz La luz es Dios La luz es Dios Dios no soy Dios Lo que era yo Te lo llevas tú Si te lo quedas tú Es una historia que llegó a su fin Después de alas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Y a quien temer si todo lo perdí La suerte echada y hasta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele lo juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie le deberá Nada a tu amor Te dolerá Mira donde hubo Sinceridad Porque ya mi alma no gobierdas Lo digo yo Que largo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Que a la suerte Te quedes así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este cada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Y es en vano otra explicación Y a la suerte este cada es así Aquí estoy de nuevo con mi canto Yo nunca he perdido la esperanza Porque yo no creo en el fracaso Yo soy de los hombres que muestran su raza Aunque mis sueños no se han cumplido Yo sigo siendo el mismo de siempre Soy como hermano de mis amigos Y por mi familia voy hasta la muerte Soy un velero en el mar abierto Que lucha contra las tempestades Soy como el águila del desierto Que vuela y no hay a donde posarse Pero a pesar de los malos tiempos Yo sigo insistiendo, yo soy un soñante Y aunque un día yo me muera de viejo Yo sigo insistiendo, yo sigo adelante Yo no me risto, yo voy pa'lante Yo no me risto Yo no me risto, Dios es muy grande Para la linda Sara Belén La princesa de Juan José Ortega Y la yuje, fruto del amor Hermano Jorge Daza y Lilia López En dibuya Maestro Cristóbal Peñaranta ¿Cómo te recuerdan tus hijos? La vida tiene muchos caminos Y cada quien elige su arte Pero donde nos ponga el destino Hay que ser valiente, hay que ser constante Yo canto porque yo soy cantante Y hay que luchar por lo que se quiere Yo soy un trovador ambulante Yo soy un guerrero que busca la suerte Será porque yo soy provinciano Que tengo la humildad y el coraje Será porque vivo enamorado Que tengo un sentimiento muy grande Yo siempre he respetado a mi madre Yo amo a mis padres Quiero a mis hermanos He tenido trompezos muy grandes Y aunque me resbalen Vuelvo y me levanto Yo no me rindo Yo voy pa'lante Yo no me rindo Dios es muy grande Así como lo es mi amigo Joaquín Cuellos Mi cirujano en Cali y el Valle Aunque a veces hay momentos de tristeza y dolor Aunque a veces hay ratitos que me duelen el corazón Aunque da mucha notaria cuando se pierde un amor Aunque a veces suelta el llanto de amargura y de desesperación Yo no me rindo Yo voy pa'lante Yo no me rindo Nunca lo haré Dios es muy grande Ni la goza Ni médico de cabecera Rafael Payano Hey, supuestamente que te había olvidado Pero que va Estoy pendiente en lo que subes a tus redes Que baila así Delante del mundo aparento ser fuerte Pero no sabes que por dentro estoy loquito por tenerte Porque te apareces y me vuelvo a tragar Es inevitable, no te puedo olvidar Me quedó difícil el poder superar Que tú no estás aquí Que te amas y es más Porque te apareces y me vuelvo a tragar No encuentro la forma, no te dejo de amar Sé que estás con nadie, pero qué voy a hacer Si te amo es a ti No quiero a nadie más Si tu boca es la que quiero yo Eres tú la que me gusta a mí No quiero otro beso Si por ti me muero Hoy sigo en drama Hoy loco por ti Porque te apareces y me vuelvo a tragar Es inevitable, no te puedo olvidar Me quedó difícil el poder superar Que tú no estás aquí Que te amo a nadie más Porque te apareces y me vuelvo a tragar Música 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 ¿Por qué te apareces y me vuelvo a tragar? Es inevitable, no te puedo olvidar Me quedó difícil el poder superar Que tú no estás aquí, que te ama alguien más ¿Por qué te apareces y me vuelvo a tragar? No encuentro la forma, no te dejo de amar Sé que estás con alguien, pero qué voy a hacer Si te amo es a ti, no quiero a nadie más Y tu boca es la que quiero yo Eres tú la que me gusta a mí No quiero otro beso, si por ti me muero ¿Por qué te apareces y me vuelvo a tragar? Es inevitable, no te puedo olvidar Me quedó difícil el poder superar Que tú no estás aquí, que te ama alguien más ¿Por qué te apareces y me vuelvo a tragar? ¿Por qué te apareces y me vuelvo a tragar? Gracias por ver el video.